Mariposa de bellos colores Tú que te posas entre las flores Llévale esta carta hoy Al amor de mis amores En ella Le digo que sin ella no vivo Que estar sin sus besos Es un gran martirio Que la quiero Que la extraño Que ella sabe cuánto la amo También que en las noches Las paso en vela Llorando su ausencia Rogando que vuelva Que son tantas lunas las que le he llorado Que yo solo anhelo Estar a su lado Son tantas las cosas Que aquí le escribo Que me muero por verla Que vuelva conmigo Que sin ella mi vida no tiene sentido Que ella me hace falta Como el aire que respiro Mariposa no te demores No te entretengas entre otras flores Llévale esta carta hoy Al amor de mis amores Nuestro Que mi vida no te lo hao Que ella hao Que ella me hace falta